Buen día chicos, ¿cómo están? Bien, chévere. Para mí es un placer estar dando esta clase el día de hoy. A las Mises y Mister Turismo Venezuela 2022, que es un grupo bastante completo, un grupo donde hay chicas hermosas, chicos espectaculares, donde ya he tenido la oportunidad de trabajar con algunos en cuanto fue a los castings que venimos realizando y ya he visto más o menos cómo se han desenvuelto durante todo este tiempo. Para ustedes, chicos, ¿qué es la fotografía para ustedes? Si ustedes han escuchado alguna vez lo que es la fotografía. Un sentimiento, puede ser. ¿Quién más dice algo por ahí? La creatividad. Es un arte. Y esa fotografía viene acompañada de esos sentimientos y esas emociones que ustedes expresen, ¿verdad? ¿Cuáles son esas emociones que ustedes van a expresar a través de esas fotografías? Por aquí, ¿alguno que me responda? Felicidad, ¿qué más? Amor. Alegría. Seguridad. Seguridad. Vamos a ir pasando los chicas y chicas, chico y chica. Y después organizamos la pareja por estados, si están los estados, para comenzar a hacer de una vez, comenzar a realizar esa práctica para ver qué tal van ustedes en ese reto fotográfico. Vamos a reflejar las emociones que ustedes quieran. Una emoción simple. Vamos a hacer, esta es la sesión fotográfica oficial del Miss y Mr. Turismo Venezuela. ¿Cuál es la pose que ustedes tienen? Al contra, tres. Uno, dos, tres. La pose. La pose. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Quién está? Voy a hacer una pregunta aquí. ¿Pon más la pose? ¿Quién se está metiendo ahí? ¡El de ella! ¿Qué tal? ¿Le dan like? Que ya le he dado like a todas sus fotos. Vamos a hacer la foto oficial de los dos ganadores del Miss y Mr. Turismo. Vamos. Uno, dos, tres. Véanse en el espejo. Da la impresión que él está atrás de ella. Y ella como que no le para. No están vendiendo que soy Miss y Mr. Turismo. Solamente como que es una pareja que está ahí y ya lo explica por el espejo. Tiene que estar pegado. No hay conexión, ¿verdad chicos? ¿Qué les pareció esa foto que hicimos ahorita mentalmente? ¿Les gustó esa práctica? Chévere, ¿verdad? Pero aquí... Gracias. Las expresiones, ¿las vieron ustedes? En los cuerpos estamos bien. En las expresiones... No, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos un grupo por aquí y un grupo por aquí. Vamos a practicar las expresiones ahorita para comenzar el reto. Cerremos los ojos y concentrémonos. Estamos haciendo la fotografía más brutal que los va a vender a ustedes como candidatos... La foto oficial de ustedes como los mejores del Ministerio de Turismo. Esta es la foto oficial. Este es el momento de la foto. Y en este momento le estamos pidiendo... La sensación de alegría. Reflejen la alegría en ese rostro. Están muy alegres. Están súper felices con la fotografía. Se ven en la foto. Se están viendo. Esta es la fotografía. Sonriendo en grande. Tienen una sonrisa espectacular. Ahí se están viendo. Ahora... Vamos a hacer... Otra expresión. Una expresión de miedo. Tengo miedo porque no sé lo que viene. Cierren los ojos. Tengo mucho miedo. Miedo. Reflejen el miedo. Ahora tengo inseguridad. Somos inseguros todos. Estamos inseguros. Tengo inseguridad y no sé qué hacer. Sí traje un bol con una sorpresita. Con todas las emociones. Traje 23 emociones para que cada quien escoja la suya. Y ver qué tare lo realiza con tres tomas nada más. Tengo muchísimas expectativas por este reto. Nerviosa, ansiosa. Saber qué nos va a tocar en las expresiones. De verdad que me funciona bastante porque yo soy un poco expresivo. Yo... Los tics es que te internalices el sentimiento. O sea, que te imagines y lo vivas. Confíen en su fotógrafo y manténgase enfocados en ello. Bueno, yo el tip que siempre utilizo es estar serena y siempre respirar por la boca. Calentar los nervios faciales hace diferentes tipos de ejercicio. Como decir todas las vocales exageradamente para que los músculos faciales ya estén un poquito calientes. Y pues... A, E, I, O, U... Y así. Como alusión. Como alusión. Ay, bueno, antojo. Antojo. No tocó aburrimiento. 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 Calma. Calma. Siempre estoy calmado. Siempre estoy sereno. La nostalgia es como... Un sentimiento algo depresivo. Sentimiento de extrañar, de pena, de angustia. Ansiedad. ¿Sabes lo que es la ansiedad? Sí, es como incertidumbre a saber qué va a pasar de repente. Trampa, no, para nada. No, no estamos haciendo trampa. Estamos utilizando la palabra a nuestro favor. No, eso es mucha ventaja. No vengas tú a defenderte. No, no, no. Mira, te están esperando ya. No, lo que pasa es que no. Cuando tú utilizas la palabra que te están dando, te dicen tienes 30 segundos para buscar la información. Pero no, ya va, pero déjame terminar la idea. Pero no te dijeron si era imágenes, si era el concepto como tal. Vale, entonces busqué en Google y me apareció imágenes y aproveché a utilizar la palabra. No, no. ¿Quién es el dolor? Dolor. ¿Ese es el dolor de qué? ¿Dolor? ¿Dolor de qué? Depende de muelas o de... ¿Ustedes deciden cuál? Podemos hacer un sentimiento de tristeza. Bueno, bien por ellos porque el chamo es actor y eso lo ayuda con el tema de las emociones. Tienen muchas cosas a su favor. Bien. ¿Eso son palabras de envidia? No, para nada. Porque tú eres fotógrafo y tú tienes más a tu favor. Envidia. 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 No, no, pensé que él estaba respondiendo envidia. Yo me estaba posicionando ya para tomar la foto. Lo que pasa es que la envidia es un sentimiento que a diario no, bueno, no practicamos. Exacto, total. Hay envidia sana, pero no una envidia de ese modo, pues. ¿Quién tiene la mano más inocente de los dos? ¿Sí? Tristeza. La tristeza. Tristeza. Indignación. Indignación. Indignado. Estoy indignado por estar en esta pose. Porque siempre piensas que los vientos tienen más o menos deseos. No todo. Deseo. Deseo. Tienen deseos, es el sentimiento donde más pueden expresarse. Si no ganan con esto, votaron la bola. Pensé que iba a desear hacer más, pero lo hicieron bien. Lo hicieron bien. Asombro. Ay, qué chueve. Eso me gusta. Qué asombrado. ¿Por qué no lo hicieron? Locura. Locura. Ok. Quedé loco, pero de lo malo que lo hicieron. No, mentira. Quedaron bien. ¿Qué comodidad? Incomodidad. La verdad que fue un reto, por lo menos para mí, porque yo soy una persona bastante seria. Entonces el tema de la expresión es algo que tengo que trabajar bastante. Disfrute. Ay, facilito, mi amor. Disfrute. Yo creo que no nos pudo haber tocado algo más fácil, porque disfrutar lo que estamos haciendo, entonces era algo natural. ¿Quién es la mano más inocente aquí? Yo. Totalmente. Triunfo, me encanta. Triunfo. Bueno, ahorita me tocó triunfo, pero no vi triunfo. Creo que estaban como decepcionados. Nos tocó temor. Temor. Esta última pareja es de temor. Cuídense. Como estos niños llegaron tarde, sexto, sexto y bolívar y sexto, ustedes van a decir que ese sentimiento va a hacer. Tienen que sentirse que se desean en verdad. Tienen que meterse en el papel. Por llegar tarde, este es la penitencia. Repulsión está chévere. ¿Y no lo ha hecho? Repulsión. ¿No se ha hecho? ¿Qué es repulsión? Bueno, yo lo conozco como algo repugnante. Teníamos entendido de que Mr. Bolívar estaba suspendido esta semana. ¿Y está acá en clase? De los chicos suspendidos por esta semana, Mr. Apure, Mr. Bolívar y Mr. Carabobo. Bolívar, por aquí se están quejando todos tus compañeros. ¿Se están quejando? ¿Por qué? ¿Qué haces aquí? No, acá el director me dio el compromiso, yo pasé mi reporte. ¿Cuál compromiso? Sí. Hay preferencia con Mr. Bolívar. Hay preferencia. Me encantó, un aplauso para ustedes. Los destacados para mí, la primera pareja destacada, que es la pareja del temor. Del temor, Zulia. La que no fue tan destacada, es una pareja de terror. ¿Dónde está la pareja? La otra pareja, que lo hizo súper bien, fue... Es la pareja que me dio mucha... calma. ¿Por qué? Esa pareja. Y la otra pareja... Que no destacó. Que no destacó hoy, fue una que me dio repulsión. Y bueno, sigamos. Bueno, me parece que sirvió el temor que tenía mi compañera, Zulia. Lo supimos expresar bastante bien. Pero lo practicamos, practicamos varias poses y nos sirvió eso. Yo creo que es eso, en la práctica está el éxito, ¿no? Yo la verdad que sabía que íbamos a ser el grupo que estaba mal. Lo que pasa es que nosotros somos un team muy calmado y nos tocó una palabra que nos identifique y por eso salimos bien salvados. Estamos conectados a la calma, pues, por así seguir. Que estuvimos entre los peores, sí. Pero realmente no me siento como tal que esté entre los peores, porque sí me siento que me agarraron como fuera de base, porque llegamos un poco tarde. Mis compañeros obviamente no van a querer lanzarte cosas bonitas, sino que te van a lanzar los peores. Y nos hicieron la maldad de lanzarnos una cualidad que era como que... Tienen 30 segundos y obviamente no tuvimos como que la empatía para ponernos de acuerdo y hacer... Claro, algo no tan común y intentamos ahí plasmarlo lo más rápido posible, pero no, quizás no captamos, no dimos en el clavo como debemos. ¡Suscríbete al canal!